Bueno, pues aquí tienes que hacer un esfuerzo, ¿eh? Habéis tomado café, con cafeína, sin cafeína, con bollo de coco, ¿no? Incluido, pero tienes que hacer un esfuerzo porque yo entiendo que, claro, cuando te enseñas una mano, una rodilla, pues tienes una imagen, ¿no? Aquello que hablábamos de la vaca y del... Tenemos una imagen de normalidad en la ecografía, pues es que de repente alguien te dice que hay aquí esto, y bueno, esto será... Lo verá él, porque yo no lo veo, ¿no? Dentro del contexto este del músculo esquelético de la segunda parte del curso, hemos visto ya algunas cosas, vamos a ver ahora la ecografía. La verdad que yo creo que tiene un papel muy importante. Es una herramienta diagnóstica muy potente. Es una herramienta que cuesta aprenderla. Yo me sorprende que haya gente que todavía la aprendan un fin de semana, pero cuesta mucho aprenderla, yo creo. Hay que hacer mucha ecografía, mucha normalidad, y siempre con alguien, yo creo, experto cerca, pero que cuando la manejas un poquito te da satisfacciones porque eres capaz de forma muy cercana al paciente, de forma inmediata, ya sabéis que algunos incluso en el vestuario del club de fútbol, solo eres capaz de diagnosticar muchas lesiones, y sobre todo eres capaz de quitar un trabajo importantísimo a la resonancia magnética. No podemos meter en la resonancia magnética todas las lesiones musculo-tendinosas porque no habría resonancias suficientes en el país para estudiarlas. El concepto de la ecografía es esto, que igual que en resonancia hablaba Olga de señal o no señal, aquí hablamos de ecogenicidad, que es un concepto que la primera vez que te enfrentas es que me intenta explicar siempre lo que es esto de la ecogenicidad. La ecogenicidad es la capacidad que tienen los tejidos, pues ya sabéis, ante la emisión de un ultrasonido, pues digamos de hacer una refracción de ese sonido, vuelve a nuestro traductor, a la sonda que tenemos, y recibimos más o menos sondas o desviadas, y eso es lo que es la ecogenicidad de un tejido, y cada tejido tiene una ecogenicidad distinta, eso es lo que forma la imagen ecográfica. Nosotros hablamos de una estructura más o menos ecogénica, en función de que veamos más o menos puntitos blancos en esta estela de negrura, que sería todo, vemos lesiones que tienen muy baja ecogenicidad, aquí tenéis reflejada en esta, es decir, que no hay ningún eco en su interior, son completamente negras, eso quiere decir que el sonido que viene de arriba hacia abajo, pues se transmite sin ninguna refracción, eso son imágenes que llamamos anecogénicas, no tienen ningún eco en su interior o hipoecogénicas, la imagen es completamente negra, porque no ha habido ninguna refracción de sonido en esta zona. Y además, como las estructuras están todas unidas, y no son entes abstractos ahí en una estela, sino que están dentro de un tejido, fijaros que mientras que el sonido ha ido bajando por esta estructura, y rebotando en esta estructura del tejido que sea, aquí no ha rebotado ninguno. Bueno, ¿qué es lo que se produce? Que llegan mucho más sonidos a la parte de atrás. Entonces, para yo saber que una estructura es completamente anecoica, y no es cuestión de mi vista, que en la pantalla esté más o menos oscura, siempre tengo que tener lo que llamamos un refuerzo posterior. De esta forma sabemos que esta cometa de más ecos que se producen por detrás de una estructura sin ecos, son típicas de lo que estoy viendo aquí, que es una estructura líquida. Un quiste, una vesícula, una aorta, etc. Un hematoma, en este caso que estamos viendo, o un líquido articular. Pero tengo que tener esta característica, que no tenga ecos y que además tenga un aumento de la transmisión. Puedo tener estructuras con más o menos ecos, es decir, con más o menos ecogénicas, entonces dice hiperecoico o hiperecogénicas, simplemente que tienen más ecos. A veces estas estructuras, que son muy ecogénicas, lo que se forman es esta forma, las vemos como más blancas alrededor del tejido adyacente. Es típico, cuando te enseñan un hemangioma del hígado, pues es más hiperecogénico. ¿Por qué es más hiperecogénico el hemangioma? Pues porque como tiene muchos capilares y muchas interfaces de distintos tejidos, pues ahí se produce más, digamos, refracción y se produce esa hiperecogénicidad en esa zona. Fijaros que pasa lo contrario que antes. Si una estructura es hiperecogénica, ha producido que el sonido que venía, digamos, desde el equipo a la profundidad, pues lleguen menos sonidos, porque han rebotado, han refraccionado más aquí. Y con lo tanto, detrás hay como una especie de menos ecogénicidad de las zonas hiperecogénicas. Claro, y lo máximo máximo es que la estructura que tengamos aquí, que normalmente es el calcio, el hueso, las calcificaciones, las litiasis, el ateroma calcificado, etc., haga que todo el sonido rebote. Entonces vemos una zona en la cual rebota todo el sonido y por detrás prácticamente nada. Y si se produce una sombra sónica, que decíamos, por detrás no pasa el sonido y eso es sombra sónica. Fijaros que si entendemos esto, pues ya sabemos de ecografía de todo el cuerpo. No tenemos que saber mucho más. Es relativamente sencillo tener este concepto de la congenicidad en la cabeza, igual que lo de la densidad fósea será lo básico para ser un ecografista hay que saberse esto y tener en la cabeza que por qué veo más ecogénicidad y por qué cuando se produce más ecogénicidad los sonidos han rebotado y por debajo se transmite menos o al revés. ¿Con esto vale? Pues sí, la verdad que con esto vale. Esto y un conocimiento anatómico estricto, pero no la anatomía clásica que nos enseñaron cuando estudiábamos el testí o la anatomía 1 o la anatomía 2. Es decir, es una anatomía ecográfica. Por eso decimos siempre que para aprender ecografía hace falta mucho tiempo con el paciente y que los libros ayudan, pero que lo que más ayuda es coger con la mano y seguir la estructura y saber la anatomía de la estructura, porque estamos sacando trozos de una estructura que debemos continuar, debemos hacernos en la cabeza esa imagen de la lesión. La gran ventaja de la ecografía es que el paciente nos dice dónde le duele, con lo cual ya tenemos una ayuda, es decir, que si nos dice que le duele en el cuádriceps, en el vaso interno, en el vaso externo, ahí nos ayuda, es decir, si estamos buscando una rotura muscular o si estamos buscando una tendinitis en el golfista, en el codo, etc. Al paciente le duele en un sitio habitualmente, entonces eso ya nos ayuda. Y además tenemos una facilidad, es decir, si tiene dos extremidades, si el hombro es patológico, claro, y de los dos, ahí ya no podemos, pero podemos comparar muchas veces con el SAM, es decir, podemos hacer un comparativo o con el músculo adyacente, es decir, si un músculo es el que el sospecho está roto, puedo ver el de al lado la estructura sana para poder comparar. Esto es muy importante. Luego es muy importante que es una exploración dinámica, a diferencia de la resonancia que el paciente está tumbado o el TAC o la placa, aquí es una exploración dinámica. Puedo decirle al paciente que estire el hombro, puedo hacer yo compresión, como luego veremos en algún tendón, para ver si realmente esa rotura que estoy viendo es verdad o no, es decir, que no es una cosa estática, sino que yo voy a poder en el momento hacer una exploración dinámica y por eso es tan importante y decimos que una ecografía cuando te enseñan imágenes vale, pero yo no puedo hacer un diagnóstico solo con imágenes. Ha habido una tendencia en los últimos años muy importante de que alguien haga la ecografía y yo luego la vea. Nosotros, al menos, nuestra opinión es que eso es muy difícil, que haga un técnico de rayos, aunque le enseñemos muy bien a hacer una ecografía, salvo que me la grabe en vídeo, me tenga que ver al final el vídeo entero, porque para eso la hago, no me sirve esa ecografía. Es muy importante decir, nosotros estamos aquí con nuestro traductor explorando una zona, lo fundamental cuando vemos aquí una imagen es que no sabemos si está hecha en longitudinal, si está hecha en transversal, cuál es la zona anatómica que estoy explorando, es decir, tengo que tener un conocimiento exacto de cómo va a ser la ecografía en esta zona, de aquí estoy viendo distintos huesos que dan una sombra, veis que detrás de estas estructuras más hiperecogénicas no veo prácticamente casi nada, porque me da sombra sónica, el sonido no pasa, o cómo distingo perfectamente lo que es las zonas articulares de una zona tendinosa o de un nervio o de un tendón, como ahora vemos. Por lo tanto, lo primero que un ecografista se pone es con los libros de anatomía, pero de anatomía ecográfica, es decir, tasamos lo que es la anatomía que conocemos de los grupos musculares, de los tendones, etc., a imágenes en planos sagitales, axiales, etc., con una idea, con una imagen que cambia bastante y que la verdad es que la primera vez que te enfrentas, por ejemplo, a ver un músculo, pues la verdad yo entiendo que sea complicado y que no sea fácil de interpretar. Vamos a intentar ver imágenes como muy claras, muy llamativas, dentro del contexto de que son imágenes aisladas, dentro de un contexto general. ¿Cómo vemos la piel? Sabéis que nosotros ponemos el traductor en la parte superior del paciente, lo primero que vemos siempre es la piel. La piel suele ser en unas líneas muy finitas, hiperecogénicas, sí que se puede hacer algún diagnóstico de lesiones cutáneas, pero suele ser una zona muy definida. Aprovecho esta imagen, para lo que luego vamos a ver la diferencia de cómo se ve un tendón de un músculo. Esta ecografía está hecha en la eminencia tenar. Entonces, aquí sabéis que hay un grupo muscular muy importante y tendones que atraviesan esa estructura muscular. Y aquí se ve claramente, y ahora veremos por qué, esto es un tendón, yo creo que se distingue muy bien, y esto adyacente es el músculo lo que está por encima y por dentro. ¿Cómo se ve la grasa subcutánea? Debajo de la piel la grasa subcutánea depende de su grosor y aquí es una complicación que tenemos muchas veces porque cambia un poco el patrón ecográfico de cómo observamos la grasa subcutánea. La verdad que no nos preocupa mucho cómo se ve si no estamos buscando patología, pero si estamos viendo una diponecrosis o estamos buscando una lesión en la grasa subcutánea, ahí sí que tendremos que comparar muy bien la zona que estamos explorando con la zona adyacente. Aquí vais a tener siempre en los cortes un poco, aunque yo no lo diga por no repetir y hacerme largo, la posición en la que se está mostrando la imagen, pero acordaros, nunca hay una imagen ecográfica única, hay una exploración completa, igual que si explora una mama o explora un hígado o explora un riñón. Tiene que haber una exploración completa, dinámica, en la cual yo voy viendo en la pantalla y voy viendo en tiempo real lo que yo estoy explorando. Aquí estamos viendo imágenes estáticas y localizadas. El hueso, como veíamos antes y ya decíamos, es una estructura cálcica que lo que produce es que por detrás prácticamente casi no pasen ecos y lo que veamos es como una línea muy hiperecogénica que nos define claramente lo que es la cortical. Bueno, si estamos viendo a lo mejor un tumor óseo y promonemos la ecografía, podemos ver esa rotura de la cortical y las partes blandas adyacentes, pero no es lógicamente lo habitual. Pero sí que es verdad que cuando nosotros buscamos podemos hacer con ecografía una buena visualización de la cortical. Igual que podemos ver muy bien con la ecografía cualquier cartílago o cualquier zona y cualquier interrupción que se produzca en la cortical, la ecografía es muy buena. Yo siempre cuento que un jefe que tuve hace unos años tenía una privada muy buena porque se dedicaba a hacer ecografía de las costillas y no era que decía de las costillas, que no es relativamente complicado ver si hay una fisura, es que decía también que era capaz de ver las del cartílago y la verdad, lógicamente si haces una ecografía de un cartílago lo puedes ver roto. La importancia de eso no la sé, pero la verdad que aquello vendía. ¿Cómo vemos el músculo? El músculo, el problema entre comillas que tiene o la ventaja que tiene a la hora de verlo es que está compuesto por al menos dos tejidos completamente distintos. Uno es el tejido de fibras musculares y el otro el tejido de sostén todo lo que constituye el sostén de tejido conjuntivo que rodea las distintas partes del músculo. ¿Os acordáis que si cortamos un músculo tenían lo del endomisio, el perimisio? Bueno, todo eso son estructuras digamos de tejido conjuntivo que mantienen la estructura importante por decirlo así que es el de las fibras musculares. El tejido conjuntivo todo por lo tanto lo son también los tendones es siempre muy hipe-ecogénico es decir muy blanco más blanco es el tejido conjuntivo que el de las fibras musculares y por lo tanto eso es lo que nos va a dar esta característica típica del músculo que cambia completamente si le cortamos en transversal aquí hay que cortar el chorizo en transversal o lo cortamos en longitudinal porque si lo cortamos en longitudinal nos vamos a encontrar toda la dirección esto es un corte en longitudinal esto es un corte en transversal si cortamos un músculo en longitudinal nos vamos a encontrar todas las líneas de las fibras del tejido conjuntivo que sostienen en su interior todas las fibras musculares y siempre llevan una dirección normalmente longitudinal por lo tanto si cortamos un músculo en longitudinal tenemos que ver líneas y estas corresponden más hiper-ecogénicas a las distintas partes del tejido conjuntivo y cuando lo cortamos en transversal casi que se parece más salvo lógicamente las vainas que llevan la dirección correspondiente a la forma de los músculos de los distintos músculos parece más a una especie de panal una especie de corte de algo que tiene una morfología más bien circular por esta estructura que vemos en la composición del músculo los tendones si hemos dicho que el tejido conjuntivo ya hemos definido que es más blanco más ecogénico que el tejido muscular como fundamentalmente están compuestos por tejido conjuntivo son fibras colágenas en dirección paralela y siempre les vamos a ver en esta dirección a veces incluso vemos muy bien la vaina que le rodea como más hipericogénica pero es que además tenemos una facilidad al explorar los tendones es que nosotros le podemos decir al paciente que si estoy estudiando un kereben en la muñeca o una tendinitis le puedo decir al paciente que mueva el tendón esto es fundamental porque voy a poder ver al hacer la exploración el tendón en movimiento y voy a poder ser mucho más capaz de distinguir su trayecto que a veces pues es difícil de distinguir de las estructuras adyacentes cuando tengo grandes tendones como la zona anterior esto es un corte sagital de la zona patelar aquí estaría lógicamente hueso que sería la patela aquí tendríamos la inserción a nivel tibial de la espina tibial anterior y vemos esto es grasa subcutánea y aquí vemos una gran estructura longitudinal con fibras grasa por debajo también hacia la articulación esto en la resonancia cuando lo ponemos en sagital pues sabemos y lo vemos perfectamente que hay grasa y en el medio está el tendón y podemos seguir sus fibras podemos ver si hay alteraciones en sus inserciones roturas edema ahora veremos las distintas imágenes ¿se ven los nervios con ecografía? pues hace años decíamos que no y luego nos dimos cuenta cuando los equipos fueron mejorando que los grandes nervios sí que los vemos evidentemente no vemos nervios pequeños pero los nervios a nivel del antebrazo a nivel de la cadera etcétera así que somos capaces de ver nervios los nervios tienen una estructura también digamos el lamelar por las vainas que le rodea aunque son un poco menos ecogénicos que el tendón y ahí a veces podemos tener algún problema de confundirlos ¿cómo distinguimos un nervio de un tendón si estoy explorando una zona que pueda ver ambos? ¿alguien se le ocurre? ¿qué? claro decimos que mueva un poquito en la que el tendón se mueve porque tiene además su vaina con un poquito de líquido habitualmente en los grandes tendones con lo cual estupendo ¿qué patología podemos buscar en las distintas áreas? vamos a repasar un poco la más importante y sobre todo la idea de ver imágenes porque insisto los textos los puede repasar los hematomas son en función de su presentación de distinta morfología no es lo mismo un hematoma por aplastamiento en una zona por ejemplo en un trauma sobre una zona que las colecciones hemáticas que se producen importantes por un sangrado importante por ejemplo las colecciones que vemos muy grandes en pacientes que se ponen sin trauma que se pone antiagulación y entonces lógicamente en la zona de la punción allí se produce un sangrado se produce una falta de coagulación y se producen grandes colecciones o grandes colecciones que se producen en algunos traumatismos por sangrado de un vaso en la zona subcutánea por lo tanto cambia la forma cuanto más grande la colección más la vamos a ver como una colección líquida aquí tenéis distintos colecciones y vemos como siempre se ve un hematoma digamos sobre todo los grandes como en esta especie de colecciones ovoideas más o menos semilunares localizadas depende de la zona anatómica veis que a veces la imagen no nos entra en un corte solo y hacemos una especie el equipo el equipo nos puede pegar adyacente otra imagen por eso estas imágenes de composición que las podemos hacer en equipo pero cuando el hematoma es pequeño es más irregular más ecogénico que pasa que el hematoma luego se va organizando y veremos que va haciendo cada vez más ecogenicidad va teniendo más coágulos en su interior y vamos a ir viendo distintos grados hacia una mayor ecogenicidad del hematoma el hematoma al final se organiza y al final se puede calcificar entonces nos podemos encontrar estas calcificaciones de repente en un grupo muscular y nos pueden confundir porque si no sabemos que el paciente tuvo ahí una lesión muscular con un hematoma y una curación hacia la calcificación pues nos pueden despistar acordaros todo lo que veamos que no sea hueso pero que veamos en cualquier zona del cuerpo que anatómicamente sepamos que estamos por ejemplo en un grupo muscular de cuádrices por ejemplo y veamos una línea blanca y sombra posterior es una calcificación si esto es dentro de la vesícula es un cálculo de vesícula si es dentro del riñón es un cálculo del riñón si es en la mama es una calcificación en la mama si es en el músculo es un hematoma calcificado muy fácil es decir los signos son fáciles hay que unirles a la clínica del paciente y luego hay una serie de patologías que podemos estudiar y que cada vez nos piden más estudio más superficial de lo que es la piel y la zona subcutánea los equipos de ultrasonidos cuanto mayor frecuencia tienen en la sonda que utilizan menos penetra el ultrasonido en el cuerpo pero mejor definir la zona anterior del cuerpo por lo tanto necesitamos sondas muy específicas con una alta frecuencia para poder bien ver bien estas zonas anteriores pero vamos podemos estudiar cualquier tipo de patología que se nos presente podemos estudiar fijaros en el tejido subcutáneo prácticamente casi debajo de la piel esto está muy muy ampliado esto es la grasa subcutánea esto es la piel aquí tenemos ya la farcia y aquí empieza el músculo podemos ver zonas muy concretas muy delimitadas pequeñas necrosis de la grasa al explorar cualquier zona podemos ver una adenopatía y nosotros casi siempre somos como muy tajantes que lo que vemos es una adenopatía en la ingle en la axila tenemos cierta facilidad ¿por qué? porque le añadimos esto le añadimos nuestra ventanita de color sabemos que la adenopatía siempre tiene una forma arriñonada y tiene un hilo central por el cual entra la vascularización cuando tenemos una estructura fijaros que es hipo ecogénica respecto en este caso a la grasa adyacente que tiene esta forma y tiene un vemos o somos capaces de ver la vascularización por la zona central siempre estamos seguros que estamos en una adenopatía luego tenemos signos para saber si esa adenopatía está infiltrada si no si es inflamatoria etcétera pero para nosotros es fácil de ver una adenopatía esto quizás sea de lo que más vemos en una guardia y es por cuando hacemos por ejemplo una exploración de miembros inferiores o una exploración de un edema de brazos etcétera es este patrón de edema de líquido que se va entremetiendo por la grasa subcutánea y que nos va haciendo este patrón un poco irregular esto en cualquier paciente que tenga una una flebitis que tenga un edema de miembros inferiores un edema de miembros superiores por lo que sea siempre este aumento que vemos externo de parte blanda significa que hay un aumento del agua y este agua lo que hace es como lo veis como infiltrar como entremezclarse con la grasa subcutánea y nos da este patrón que es muy típico de edema celular subcutáneo para nosotros es un diagnóstico relativamente sencillo porque una vez que lo ves en esta presentación siempre se presenta fijaros que aunque no vamos a hablar porque no vamos a hablar de nada de patología vascular ya hablamos el otro día del tránsito un poco de una de las estructuras que tenemos en el tejido celular subcutáneo son los vasos los pequeños vasos y sobre todo muchas veces venas y estas venas muchas veces se trombosan se inflaman esto si os acordáis es un signo que veíamos una estructura vascular eso es en longitudinal y en transversal así corresponde a un vaso con un trombo en su interior es decir que podemos ver también flevitis superficiales dentro del tejido celular subcutáneo podemos ver de todo podemos ver hasta que el paciente tiene una imagen que desde luego no es muy anatómica pocas cosas tenemos en el cuerpo tan rectas en estas situaciones y además el paciente viene a urgencias porque se ha clavado una aguja no se ve desde el exterior hay que buscarla bueno pues aquí tenemos una cogerción en la que lógicamente vemos muy bien la estructura podemos buscar la zona más cercana a la piel estamos hablando para que veáis un poco las medidas todo esto es solo un centímetro es decir que estamos ampliando muchísimo las imágenes para poderlas ver mejor esa misma imagen la podemos ver en transversal y podemos decir que vamos a tener difícil porque no hay ninguna zona cercana a la piel para poder sacar este cuerpo extraño que puede ser una aguja puede ser un trozo de madera etcétera la ecografía tiene mucha capacidad de poder ver esos cuerpos extraños este es un tema que tiene literatura muchísima porque sale pues un cuarto de hora de todos los telediarios es decir y claro las lesiones musculares unidas a los deportistas pues ha dado de comer a muchos traumatólogos a muchos radiólogos a muchos ecografistas y seguiría dando porque da mucho juego y además el problema que hemos tenido es que hemos usado unas denominaciones que de pues no estaban muy claras yo os lo pongo ahí como sale clásicamente en los libros como que es una rotura pues de diferencia del tendón en que haya separación de extremos que es una desinserción es decir cuál es la diferencia entre un calambre que solo es una cuestión casi anatomopatológica de alteración bioquímica sobre una elongación en la que ya hay una elongación a veces será difícil de clasificar las lesiones en este tipo de traumatismo del músculo y por lo tanto esta clasificación no ha servido y desde luego yo tengo un tirón es decir bastante poco la clasificación que debemos utilizar es esta y es la que yo creo que utiliza todo el mundo es que se clasifica las lesiones musculares en tres tipos luego pueden tener alguna característica especial relativa por ejemplo a la desinserción o a la hernia muscular en el estadio más grave en el estadio 3 pero claramente como tenemos una herramienta que es la ecografía y la ecografía lo que mide realmente qué es lo que si tuviera yo que decirle a alguien qué es lo que has visto para saber que tengo una rotura muscular y le digo veo el hematoma es decir cuando una se pone una rotura muscular las fibras se separan hay más o menos rotura de esta estructura que decíamos digamos tejido conjuntivo perimiso endomisio y hay una rotura de fibras musculares en ese espacio de rotura eso se llena siempre de sangre y es lo que vemos con la ecografía lo vemos de menor densidad y por lo tanto somos capaces de medir esa menor densidad de valorarla en la zona anatómica que tiene porque no es lo mismo en el centro del músculo que en la periferia una rotura cerca de una aponeurosis va a dar mucha más clínica que una rotura dentro del músculo que tiene fibras digamos rodeándolas que hacen el papel de esa le va a doler pero va a tener el movimiento más conservador y lo que se hace es clasificar en tres tipos y ya veis que el dato fundamental es el tamaño medimos el tamaño y decimos según el tamaño del hematoma que estoy viendo hago una valoración de la rotura a eso lógicamente le tenemos que añadir pues la localización el movimiento que tiene la zona si tiene movimiento o no pero la lesión muscular solo la muscular estoy hablando ahora de la tendinosa solo la debemos clasificar en estos tres estadios y esto sería lo que ahí tenéis un poco la correlación pero creo que hay lesiones que podrían estar entre una y otra si no decías el tamaño de la lesión nosotros cuando hacemos una ecografía el que haga una ecografía musculoesquelética tiene que decir el tamaño de la lesión la localización si permite o no la movilidad tiene que hacer un informe completo de la ecografía porque ponerle ecografía y decir aquí hay una cosa negra pues esto lo hacemos fácilmente pero necesitamos sacarle más información de la traumatismo de las lesiones musculares se producen fenómenos de curación de los hematomas que son distintos y eso puede producir distintas digamos lesiones que podemos ver con ecografía a mi me llamó la atención hace muchos años en un congreso que de ecografía musculoesquelética que decían que los deportistas de élite de Estados Unidos les hacían ecografía en los grupos musculares importante de tal forma que si eran baloncetista pues hacían a los músculos que creían que necesitaban saber que no tenían lesiones y les hacían una especie de screening a ver si en esos músculos tenían lesiones o no de estas de las crónicas ¿por qué? porque era la forma de saber si habían hecho una buena curación de las lesiones porque además se sabe que cuando tú has tenido una mala curación y se produce un nódulo enquistado o un nódulo fibrótico o una calcificación en un músculo esa zona luego va y siempre es donde luego tiene la rotura es decir donde vuelve a tener lesiones y por lo tanto la ecografía tiene un valor para ver distintos tipos de lesiones o incluso si hay fiebre etcétera pues sospechar un acceso una colección etcétera como ahí veis algunas patologas vamos a ver algunas imágenes fijaros que aquí en esta imagen lo que vemos es simplemente una especie de zona de menor densidad en este músculo y la verdad que la estructura está mantenida porque vemos fibras vemos continuidad incluso en estas zonas más hipoecoicas que parece que tienen edema que probablemente tengan más contenido líquido no se ve interrupción de las fibras es decir esto sería lo que solo sería la expresión esa de elongación aquí tenemos que decir que todavía no estamos viendo hematoma simplemente estamos viendo una hipodensidad difusa en este caso corresponde a una elongación fijaros que a veces las lesiones son muy pequeñas pero son muy pequeñas pero son muy dolorosas o producen mucha impotencia para andar o al deportista y es porque si se acercan como decíamos antes a la zona de la aponeurosis por supuesto todas las aponeurosis son tejido conjuntivo son las más ecogénicas en este caso tenemos un músculo sentido longitudinal la dirección de las fibras la podemos ver por este tejido y aquí vemos una interrupción no es una lesión muy grande pero es que está cerca de la aponeurosis esta colección que además si veis da una zona hipodensa que se difunde por debajo de la aponeurosis el hematoma se difunde un poco para ambos lados aunque es una lesión de poco tamaño que no afecta probablemente al 25% del músculo si hacemos una división sobre la medida del grosor del músculo en su zona esto es muy importante es decir a cuánta parte del músculo afecta en la sección anatómica que estoy estudiando pero si está cerca de la aponeurosis complicado claro esto ya no esto es fácil es decir el paciente viene dice que saltó que le duele le viene que cogea que le traen y vemos claramente un gran hematoma vemos interrupción de fibras fijaros que las fibras están flotando es decir no hay ninguna continuidad de las fibras de este lado con las del otro lado se forma una gran colección empieza a sangrar mucho y esto es una lesión importante este creo que es en el corte sin longitudinal y fijaros esta gran colección en el corte transversal tenemos que ver toda la estructura tenemos que explorar el músculo desde la parte superior e inferior y no se me olvide que hay mucha tendencia a hacer ecografía solo me duele aquí no es que tengo que explorar ese músculo ese tendón completo es decir no me vale solo es importante explorar la zona que dice el paciente pero sabéis que a veces los dolores son una zona y resulta que la rotura está por encima o por debajo bueno una rotura de cuádrices tan importante con un hematoma en el cual vemos una interrupción que afecta a toda la extensión desde una farcia poneurótica a la de atrás prácticamente esto es una rotura que requiere seguro subir a un traumatólogo cerca un tratamiento quirúrgico porque esto como lo dejes desde luego no va a terminar de hacer el cicatriz es decir la rotura luego cuando cambiamos en otra posición cambia completamente su estructura pero es de una gran extensión y estas grandes roturas musculares requieren no sé si requerirían ecografía porque casi clínicamente se sabe por la impotencia funcional que tiene el paciente fijaros que a veces cuando tenemos roturas nos encontramos esto nosotros llamamos el signo del faro es muy difícil de interpretar porque no es ninguna de las cosas que os he comentado hasta ahora es una imagen muy ecogénica pero detrás hay como una especie de refuerzo de reverberación no es sombra si fuera sombra pues muy fácil una calcificación un hueso una litiasis pero no es que aquí se produce como una especie y además cuando te mueves se mueve así como un faro hace una reverberación y esto es el aire esto lo vemos también muy bien en el hígado con la aerobilia es decir sabemos que hay aire en la ecografía porque vemos este signo el aire nos da una especie de rarefacción lo que hace es que el sonido realmente le hace una refracción rara y lo transmite lo difunde por ahí y cuando nos movemos parece que se mueve y alguien lo ha dicho que es el signo del faro esto nos hace sospechar que el paciente hay aire lógicamente tendremos que sospechar un eduzo se está infectando aquello que estamos viendo o ha tenido una lesión abierta y ha entrado aire no hay otra forma de que se produzca aire en una estructura muscular o en una articulación una lesión que vemos mucho es la interrupción de la poneurosis del músculo que estemos viendo en este caso la pared abdominal y la salida de una estructura de menor densidad que corresponde a fibras musculares que se encuentran más adelgazadas en la zona de estudio y que se sale es decir el músculo se puede herniar esto pasa por ejemplo en algunos deportes en los bíceps o en otros músculos es decir el músculo rompe la poneurosis falla y el músculo digamos en su movimiento de contracción sale hacia afuera y esto es digamos muy bonito de ver y muy fácil de ver porque el paciente decimos que mueva y vemos como esto muchas veces casi que entra y sale de la rotura de la poneurosis y lo podemos estudiar a veces los hematomas empiezan a evolucionar y empiezan a hacer estas imágenes que ya parece que está uniendo pero se terminan no se terminan de cerrar de ver la continuidad exactamente y estos son ya hematomas evolucionados se nos queda aquí una zona de hematoma que se está haciendo más ecogénico se está haciendo el coágulo ya la falta de fibrosis etcétera y a veces se queda con una especie de cicatriz que nosotros podemos ver con la ecografía bueno los hematomas como lo he dicho pueden evolucionar de distintas formas lo normal es que se progresan pero se pueden quedar a veces con calcificaciones o con zonas de organización y eso es lo que podemos estudiar con ecografía fijaros que a veces podemos tener pequeñas dentro del un corte transversal por eso vemos las fibras un poco más como redondas igual que aquí no las vemos como antes longitudinal y vemos una zona que ya está muy bien definida pues pequeñas zonas de hematoma residual que esto cuando lo vamos observando pues hasta que no pasan cuatro o seis semanas no tenemos una curación ecográfica completa bueno de los músculos pasamos a los tendones ¿no? los tendones desde luego claro una vez que ha venido Olga y nos ha enseñado cómo se ven en la resonancia digo ¿para qué? me me ha dado la resonancia y ya está pero claro que hay mucha patología tendinosa y muchas o menos hemos capaz por lo menos de estudiarla con ecografía ya hemos dicho que nosotros tenemos la capacidad de ver esa interrupción de fibras y cuando nosotros queremos sospechar que hay una rotura tendinosa lo que vamos a encontrar es como en el músculo colección hematoma entre las distintas partes de un tendón aquí tenéis una rotura esto es todo el tendón del supraespinoso eso es todo lejos así el Gracias.